Muchísimas gracias a todas las emprendedoras y los emprendedores que desde un montón de lugares del país se están conectando hoy para esta hora de capacitación, esta charla que va a llevar adelante Juan Pablo, que ya les voy a contar quién es y sobre qué tema va a conversar. También quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a las emprendedoras y los emprendedores que nos están viendo por YouTube, que contarles que si quieren integrarse al campus de Capacitar ingresen en www.argentina.gov.ar barra producción barra capacitar, ahí van a encontrar algunos videos y algunas muestras del contenido que tenemos asincrónico, es decir, que está ahí en el campus y que lo pueden consultar en el momento que quieran, y un montón más de contenido en diferentes, perdón, ahí adentro van a ver esos videos. Después van a ver un formulario que si lo completan, les podemos acercar un nombre de usuario y una contraseña y pueden ingresar a nuestro campus y ahí sí ver un montón de contenido que complementa no solamente la charla de hoy, sino las diferentes etapas o momentos del diseño de su propuesta emprendedora. Además de eso van a poder acceder a las grabaciones de charlas anteriores, de consultorios y otro tipo de actividades en vivo que fuimos realizando, así que la invitación está hecha, ingresen en www.argentina.gov.ar barra producción barra capacitar. En el día de hoy vamos a estar trabajando en torno a un tema que es bien interesante y que en algún punto, digamos, está dentro de lo que podría llamar hoy la frontera de lo que se discute o de lo que son las discusiones en términos de la creación de empresas. Lo que Juan Pablo nos trae para reflexionar, para compartirnos e invitarnos a pensar es cuáles son las habilidades que se exigen y cuáles son los desafíos que se nos plantean al momento de crear una empresa y que en el momento de consolidar esa propuesta emprendedora, entonces serán otras las habilidades y los desafíos que nos serán exigidos. Para conversar esto lo tenemos a Juan Pablo Luna desde la bella Esquel, que como podemos ver por su outfit, siempre quise decir esta palabra, por su vestimenta tan caluroso Esquel. Bueno, Juan Pablo es parte del equipo de la subsecretaría, él ya estuvo dando una charla con nosotros y bueno, la verdad es que es hoy por hoy uno de los capacitadores, no solamente más interesantes de escuchar por lo que trae desde su propuesta, sino que es realmente un lujo que nos podemos dar el estar escuchándolo. Solamente afinar o refrescar la dinámica de la charla de hoy, Juan Pablo va a estar hablando media hora, tenemos aproximadamente una hora de actividad, Juan Pablo va a estar hablando media hora y tras esa media hora la idea es poder responder en un ida y vuelta con quienes están conectados desde el campus de Capacitar y eventualmente levantaremos algunas preguntas que puedan aparecer por YouTube. A lo largo de la charla de Juan, si alguien quiere ir dejando alguna consulta porque no entendió algún concepto, le interesa que se refuerce algún concepto, algún ejemplo, lo que fuera, la escribe en el chat y la retomamos al final. Juan, no te quito más tiempo, son todas y todos tuyos. Ahora les voy a contar en el marco de qué propuesta teórico-metodológica se inscribe en la jornada de hoy, en el medio les voy a contar en qué contexto surgió esta propuesta teórico-metodológica, por llamarlo de alguna manera, y el contexto es este, de las últimas décadas, en el que surgieron algún tipo de empresas, siempre están muy vinculadas a la tecnología, y ahora vamos a hablar de eso en la jornada de hoy, y estas empresas tecnológicas tuvieron una particularidad, en la medida en que entraron al mercado, lo reconfiguraron, disrumpieron el mercado y generaron nuevas industrias, en algunos casos, por supuesto, un montón de oportunidades de negocio nuevas para emprendedores que a partir de esa creación del nuevo mercado, de esa nueva industria, tenían una chance de generar un negocio de la mano de este cambio, de esta disrupción. Como estas compañías no respetaban necesariamente las reglas tradicionales del marketing, o vamos a llamarlo, un paso previo, porque el marketing fue ajustando herramientas justamente a esta reconfiguración, vamos a llamarlo a los manuales de gestión de negocios, lo que existía en épocas anteriores, previas al 2000, podríamos decir, eran muchos manuales de cómo gestionar grandes empresas en un área en particular, o cómo gestionar una pyme, es decir, empresas en marcha. Del 2004-2005 en adelante se fueron empezando a popularizar un montón de nuevas metodologías, algunas de pensamiento visual, otras de diseño, otras llamadas metodologías ágiles, algunas de estas venían incluso desde varias décadas atrás, digo, inspiradas en procesos de innovación en Toyota en la década del 60, o de programación en la década del 80, etcétera, pero las que permearon la escena emprendedora fueron desarrollo de clientes, o Customer Development en 2005, fue como la primera, digamos, que todos reconocemos como el inicio de una nueva camada de metodologías para emprendedores y para emprendedoras, de ahí Lean Startup, generación de modelos de negocio, Lean Canvas posteriormente, ahora, muy recientemente, Google Ventures hizo una propuesta de Design Spring, que es muy interesante y que da cuenta de cómo van evolucionando estas metodologías. Sin embargo, el marco que vamos a tener en la jornada de hoy es una metodología que surgió antes de esta camada, allá por 2001 está el primer paper que encontré, tal vez hay alguno previo, de una mujer que se llama Sarasvati, Saras es el nombre, Sarasvati es el apellido, y la propuesta que la hizo conocida en el mundo emprendedor se llama Effectuation, no tiene una traducción literal al castellano, sería como efectuación, nosotros la tradujimos como pensamiento efectual porque ahora vamos a ver que recoge una lógica, una forma de pensar, y la razón por la que no se hizo tan famosa probablemente tenga que ver con esto, porque describe bien la racionalidad de las emprendedoras y los emprendedores en etapas iniciales, pero no propone un método prescriptivo de vos tenés que hacer esto para lograr tal otra cosa, entonces, si bien hicieron un desarrollo teórico-metodológico, lo cierto es que no se transformó en un método o en una, qué sé yo, plantilla que uno pudiera usar para diseñar alguna cosa, y eso hizo que no sea tan conocida como las otras que vimos. Dicho esto, vamos a contar en qué perfil de emprendedores y de emprendedores estaba pensando Sarasvati, cuando digo estaba pensando, no es en un ejercicio teórico, es un ejercicio empírico, lo que hizo fue hacer su PhD, su postdoctorado, por llamarlo de alguna manera, entrevistando a cientos de emprendedores y de emprendedoras de alto impacto. ¿Qué eran emprendedores de alto impacto? Estos que cuando entraban al mercado lo disrumpían, lo reconfiguraban, generaban que lo que existía previamente en el mercado tuviera que adaptarse a ese ingreso de una nueva compañía. Caso típico, por ejemplo, digo, en la década del 70 se estaban fundando estas compañías que empiezan a ser computadoras personales, y soy fabricante de máquinas de escribir. Qué mala noticia para un fabricante de máquinas de escribir que venga la computadora personal. Era algo que me iba a sacar del mercado tarde o temprano. Y ahí la competencia, cuando entran estas compañías que disrumpen el mercado, se obliga necesariamente a tener que mutar la estrategia de negocio para no morir en el intento. Dicho esto, si bien la metodología de Sarasvati se ajusta muy bien a este perfil de empresas muy dinámicas, muy innovadoras, que cuando entran reconfiguran el mercado, lo cierto es que la lógica que describe Sarasvati lo aplican todos y todas los emprendedores y las emprendedoras. La verdad es que a mí me permitió reconocer las prácticas que veía, que efectivamente hacían los emprendedores versus lo que recomendaban los manuales para emprendedores, que decían que tenían que planificar, que tenían que sacar cuentas, que tenían que hacer un montón de cosas, que los emprendedores cuando se ponían a hacer, la verdad es que no lo hacían tanto. Entonces, me permitió reconocer estas prácticas y entender cuál era la racionalidad y cuál era el fundamento de esa racionalidad que lo llevaba adelante. Para contar cómo es el pensamiento efectual, el contraste es con lo que Sarasvati denomina pensamiento causal. ¿Cuál es el pensamiento causal? Aquel tipo de pensamiento, aquella racionalidad que utiliza un o una gerente de una empresa o de un área de una empresa. Por ejemplo, soy un gerente de un área comercial y me contratan específicamente para llevar la compañía a un nuevo mercado, a una nueva provincia o a un nuevo país. Y me piden que logre determinado objetivo. Tengo una meta predeterminada. Es decir, no sé, incrementar un X por ciento las ventas o lo que fuera. Con ese objetivo preestablecido, lo que hago es, bueno, necesito estos medios. Entonces, los medios me dispone una empresa en marcha, por ejemplo, no sé, determinada capacidad de producción, determinado stock, un departamento de marketing al servicio de comercialización que me permite trazar una estrategia, lo que fuere. Tengo determinados medios que voy a ir organizando en función de un objetivo que tenía antemano. Así funciona, más o menos, la racionalidad de un gerente o una gerente de área o de empresa. Y lo que propone Sarasvati es que los emprendedores piensan realmente opuesto de eso. Es decir, no se concentran en un fin determinado. Porque, en realidad, en etapas iniciales, ese fin determinado se entiende como múltiples posibilidades o múltiples fines o múltiples objetivos que la verdad es que está bueno. Tal vez encuentro produciendo este producto y vendiéndolo en este mercado. Pero si el producto cambia y hago este otro y lo vendo en este otro mercado, también podría estar bien. ¿En qué se concentran los emprendedores? Justo en lo opuesto. En imaginar distintos fines posibles, en imaginar distintas posibilidades en función de los medios que tienen a la mano. Y acá vamos a hacer una descripción de los principios del pensamiento efectual que describe Sarasvati y vamos a ir al primero de ellos, que es justamente este vinculado a los medios. El principio que describe Sarasvati como la racionalidad que aplican los y las emprendedoras expertos es el de pájaro en mano. Es decir, me centro en lo que más a la mano tengo, porque más vale pájaro en mano que cien volando, dice el dicho. ¿Qué es lo que más a la mano tengo? Bueno, lo que más a la mano tengo es, a ver si ahí pasa, quién soy, es decir, mí mismo, es lo primero que tengo a la mano, que sé mis conocimientos, lo que conozca de lo que fue, del proceso productivo, del mercado, de lo que fue, lo que me hace ser quién soy en términos de lo que sé. Y la tercera cosa, el tercer factor, es a quiénes conozco. Y este a quiénes conozco tiene que ver con lo que nosotros denominamos capital social, que son los vínculos que voy desarrollando o que puedo desarrollar a medida en función de los objetivos que me proponga. Lo que más a la mano tengo es una red de contactos, una determinada personalidad y determinadas capacidades y determinados conocimientos, que es lo primero en lo cual se apalanca un emprendedor o una emprendedora cuando va a iniciar. Desde ahí empiezo a trazar todo lo demás. Ahora, sepamos lo siguiente, los emprendedores y las emprendedoras suelen decir que lo que les falta en el inicio es capital, ¿cierto? Es como una constante. Entonces, dentro del pájaro en mano, cuando digo arranco con los medios que tengo, no me refiero al capital. Los emprendimientos más dinámicos tienen muchísimo menos capital del que efectivamente necesitan. ¿Cómo van a ser los y las emprendedoras para conseguir ese capital, para permitirle escalar a esa empresa para que llegue a un tamaño considerable en función de los objetivos que voy a ir abriendo en el camino? Bueno, justamente a través de esas redes de contacto y de esas capacidades personales. Y ese es el segundo paso de la propuesta. ¿Cómo piensan las y los emprendedores? Y esto los vuelve loco a los que escriben los manuales de negocios tradicionales. Los que no están familiarizados de vincularse con tres, cuatro emprendedores que te cuentan y piensan así. Me acuerdo un emprendedor que en una actividad local que hicimos es, Wences Casares, un emprendedor muy cercano a Esquel, la zona donde yo vivo, pero que la rompió en Silicon Valley. Y contaba en esa actividad que le salía un montón de plata, 250 mil dólares, una cosa así, hacer una investigación de mercado que le ofreció una consultora para ver si el producto iba a andar o no iba a andar. Con esa plata lo que hizo fue gestearlo, puso en marcha la compañía y ahí contaba la anécdota, digamos, en qué le fue bien, en qué no le fue tan bien, etcétera. Pero, digo, concretamente la racionalidad que operaba ahí es, yo me mando, yo me mando y después veo. Pero el cálculo que opera atrás de esa racionalidad es un cálculo que estima cuánto estoy dispuesto a perder para ver si esto funciona. Estimo cuánto voy a ganar y si esto me va bien puede llegar a bien y me traes un objetivo de cuánto puedo ganar. Pero en realidad el cálculo es, y si me va mal, ¿cuánto podría perder? Bueno, estoy dispuesto a perder X en función de lo que sea, mi tolerancia a riesgo, mi bolsillo, un montón de factores, y en función de lo que estoy dispuesto a perder, empiezo a actuar. Y en la acción voy aprendiendo un montón. Y ahí les cuento una anécdota también local, estoy tratando de salirme de los negocios tecnológicos que describimos al principio, de irme a negocios más convencionales. Lo que ven ahí son racimos de uvas. Y lo brillante que tienen esos racimos de uvas es hielo, concretamente. En la zona en la que yo vivo hay un valle productivo hermoso que está en la localidad de Trevelin, que está a 20 kilómetros de casa, y en ese valle hubo un conjunto de, en ese momento, emprendedores que dijeron, vamos a hacer vinos en Chubut. Era una provincia donde no se podía hacer vino. Todos los institutos de tecnología vinculados al agro, de apoyo, nadie le hubiese presentado un centavo para hacer una actividad que estaba, digamos, prescrita como no viable en esta región. Y los tipos no tenían datos climáticos históricos, ninguna experiencia previa de haber plantado en esta zona, y lo que hicieron fue arriesgar. ¿Arriesgar de la mano de qué? Bueno, justamente, de lo que estaban dispuestos a perder. ¿Cuánto podían perder? ¿Cuánto se podían dar el lujo de perder? Y, digo, hago otra actividad económica y en función de esa actividad económica vinculado a, no sé, el turismo, lo que fuera, genero X cantidad de ingresos y con eso me arriesgo a plantar, so pena de que se me mueran las primeras hileras de vides que plante. Bueno, hoy, al día de hoy, unos siete años después aproximadamente, tenemos tres bodegas que ahora hace, nada, unos 15 días, lograron la denominación de origen de los vinos de Trevelin en particular. Ya son tres bodegas, o tres marcas de vinos consolidadas, pero que, insisto, cuando charlaban con técnicos, ingenieros, agrónomos, gente vinculada, negocios y les decían, ustedes están locos, van a perder la plata, no hagan eso, etc. Y, sin embargo, con esa lógica de cuánto estoy dispuesto a perder, para después ver cuánto puedo ganar, llegaron a consolidar un negocio. ¿Les podría haber ido mal? Sí, de hecho hay otros a los que les fue mal en otras áreas, o haciendo las cosas mal en el mismo área, ¿está bien? Pero lo cierto es que generan un nivel de conocimiento, si un nivel de aprendizaje rápido, en esto de ir perdiendo a veces, para poder ganar aprendizaje, para poder después invertir mejor y crecer positivamente, que ese aprendizaje rápido les permitió, esa tolerancia al riesgo les permitió, hoy, estar consolidando una oferta que ya es de exportación, están celebrando una de las bodegas, la que está arriba de todo, además de un premio que ganaron en concursos, no concursos, digamos, con críticos internacionales, hicieron una primera exportación hace un par de días, la que está en el medio hizo una exportación, creo que a principio de año, y van aprendiendo y van consolidándose. Pero insisto, la racionalidad era, ¿cuánto estoy dispuesto a perder para ver si esto es viable acá, donde todo el mundo me dice que no es viable? Y ahí, aprovecho el mismo ejemplo, siguiendo con los vinos de Chubut, el principio que rige la forma en la que van desarrollando la actividad, en la que van desarrollando el mercado, es el principio que Sarasvati describe como una colcha loca, digo, esto del patchwork, esas colchas que se van armando con pedacitos de telas de distintos colores, y las voy cosiendo y va armándose un todo homogéneo, pero que a priori es asimétrico, y que tiene pedazos de distintos colores, etc. Bueno, ese son el esquema con el que los y las emprendedoras, en etapa inicial, y que tienen esta racionalidad, van construyendo las alianzas estratégicas. Esas alianzas estratégicas son las que usan para desarrollar mercado. En el caso del vino, por eso me viene también el ejemplo, cuando empezaron a existir estas nuevas marcas, la oferta global de vino, es decir, la cantidad que se producía de vinos en el mundo, era mayor que la demanda total de vinos en el mundo. Se producía más vino del que se consumía. Eso en términos globales, a nivel global. Pero a mí, digo, no me importan en términos globales, me importa cómo voy a vender mis vinos en particular. Y lo que hicieron fue desarrollar vínculos estratégicos que le permitían llegar a algunos lugares que le resultaban interesantes en términos de venta directa, pero también interesantes en términos de proyección. Fíjense que una bodega cuando arranca, arranca con un lote muy chiquitito de vinos, pero al cuarto, quinto año ya tiene un montón de vinos para colocar. Entonces, esos vínculos que iban desarrollando los permitían ir escalando en la medida que el negocio iba escalando también. Por lo llamativo del entorno, de un nuevo lugar para hacer vinos, lograron traer a un montón de actores de la industria, no sé, digo, hiper desarrollada en Mendoza, Instituto Nacional del Vino, etc. Y eso que ven ahí, en ese predio, en los dos primeros años de este viniedo, que se llama Viña Sin Antifol, festejaron la fiesta de la Vendimia, que no es tradicional en esta región, insisto, recién se empezaron a hacer vinos, pero durante dos años seguidos, invitaron a Dios y a María Santísima a ese predio tan hermoso, en el que se juntó gente, que después le ayudó a apalancar desde distintos espacios públicos, privados, de tercer sector, de cámaras e institutos especializados en la producción de vino, para traccionar el crecimiento de esas nuevas empresas. Cuento la anécdota, tercer año, la Vendimia no se hace más en ese predio, en ese predio hoy hay vides, digo, no existe más ese verde hermoso donde se junta un montón de gente, porque cuando ya habían logrado la madurez de vínculos que necesitaban, decidieron escalar producción, y hoy, insisto, hay más viñedos. Este principio de los aliados estratégicos, también tiene esto de ir creciendo con lo que me va aportando quien se vincula a la red. Pero también, y pensémoslo en Argentina, me van pasando cosas en el medio, y hay cosas que están fuera de manual, y hay cosas que tienen que ver con que la vida te da limones, no hay emprendimiento que tenga un camino de rosas. Al revés, todos los emprendimientos y todas las emprendedoras y los emprendedores, cuando cuentan su historia, cuentan los dolores de cabeza que atraviesan en el tránsito de poner en marcha y de escalar la empresa. Pero también hay muchos contextuales, cosas imprevisibles, digo, cosas que no puedo manejar, la macroeconomía, digo, un montón de factores. Y si hay algo que tenemos como factor que es muy cercano a todos hoy, es el factor coronavirus que nos afectó globalmente. Digo, y acá, en este contexto donde la vida le dio limones, muchas compañías, y acá me baso en un reporte que hizo ARCAP, que es la Asociación Argentina de Fondos y Aceleradoras, muy interesante, contando cómo algunas startups salieron a comerse en el mercado, salieron a generar soluciones, las soluciones que necesitaba este contexto en particular. Eso, en particular, vinculado a startups, un tipo de negocio bastante particular, muy centrado en tecnología. Algo que estamos usando en este preciso momento, el Zoom, digo, hubo una carrera también que todos la vivimos, es más, yo ni siquiera sabía que existía Zoom antes de la pandemia, probablemente a muchos les pasó lo mismo, y hay una aplicación que sí probablemente conocíamos todas y todos los que estamos en esta actividad, que es Skype. Tenía un montón de años más que Zoom. Sin embargo, ¿alguien está usando Skype hoy? La verdad es que, me animo a decir, y esto, por favor, si Skype está escuchando en este momento, no corre por cuenta de capacitar, háganme juicios a mí, la verdad es que es marginal la participación del mercado que tienen hoy para esto mismo que estamos haciendo. Y probablemente Zoom haya liderado, y a pesar de que tuvo que sortear algunas dificultades, tipo, no sé, las políticas de privacidad que le cuestionaban, y que muchas otras plataformas quisieran posicionarse por ser más seguros o lo que fuera, bueno, tuvo que adaptarse rápidamente y lideró este mercado en el que también surgió Mi, Chichi, bueno, digo, todas las que conocemos. Pero parece que esto fuera una carrera de cómo me adapto ante las contingencias y cómo hago limonada cuando la vida me da limones, y fuera solo para las tecnológicas. Piénsenlo completamente distinto. Fíjense, de sus almacenes de barrio o de los negocios convencionales donde compran, la diferencia entre aquel que, digo, cerró la puerta porque el contexto no me permitía hacer negocios, digo, es un tipo de actitud, o el que trató de hacer limonada con los limones que le daba el contexto. Digo, piensen en ese almacén que se bajó rápido la aplicación y que te esperaba en un cartel en la puerta que te decía mandame por WhatsApp el pedido, te lo llevo, te compro con, no sé, te cobro con X plataforma de pago o lo que fuera. O sea, concretamente, las y los emprendedores, en contextos en el que la vida les da limones, hacen limonada. Y esto es mucho más que una habilidad en términos de algo que pudiera desarrollar previamente. Es algo que se transforma en una actitud que asumo ante la adversidad. En esa actitud, justamente, el kit de la racionalidad que propone Sarasvati como pensamiento efectual tiene que ver con apalancarse para dar un salto. Es decir, no solo surfeo la crisis, sino aprovecho la crisis para crecer. Eso es lo que caracteriza esta racionalidad de pensamiento efectual. Otro principio, y este me encanta también, es bien local también, del Valle de Trevelin, es el principio del piloto en el avión. Lo que dice Sarasvati en relación a esto es muy interesante y a mí me hace acordar muchísimo a muchas y muchos emprendedores que conocí a lo largo de mi vida profesional, de vinculación con emprendedores, y es, no planifican, no están mirando lo que hace la competencia, no estiman el mercado, y se largan igual. Y eso, por supuesto, es una mala práctica en términos abstractos, y por supuesto que cualquier actor vinculado a negocios le recomendaría que mire distinto al mercado, que analice la demanda, etcétera, pero el principio del piloto en el avión tiene que ver con la seguridad de poder controlar la situación y la seguridad de que cuando yo me meta en la situación voy a reconfigurar la situación. Atentos a esto, porque tiene que ver un poco con ese chip que decíamos al principio que está relacionado con esto de entrar al mercado y disrumpirlo. Concretamente la seguridad que tienen los y las emprendedoras que piensan con este principio es no me sirve mirar el mercado hoy, porque cuando yo entre al mercado, ese mercado va a ser distinto. ¿Y por qué va a ser distinto? Porque voy a entrar yo con mis bienes, con mis servicios, con la oferta que sea, voy a cambiar y voy a obligar a que la competencia tenga que reconfigurarse a partir de que yo entre. ¿Me explico? La línea, el ejemplo, es con Bergen Evans, que es una persona que admiro muchísimo, es un genio, con ese edificio que está ahí, es un molino, que representa los molinos que se construyeron allá por el 1800 y pico, 1900, lo construyó con sus propias manos, en un camino que está casi llegando a Chile, por una ruta, que es la ruta 259. Y me acuerdo patente de cómo pensó el día que, desde la facultad económica, digamos, se lo estaba asesorando, y le sugerían que estime la demanda de cuántos autos iba a poder tener como clientes, en función de cuántos autos pasaban por esa ruta. Digo, pasan X cantidad de autos, de esos autos, X cantidad son turistas, de esos turistas, X cantidad serán, no sé, se vincularán con el turismo cultural, y un porcentaje de esos turistas entrarán a la chacra a ver el molino, que representa un molino del 1800. Mervyn respondió muy rápidamente que no le importaba cuántos autos pasaban por la ruta en ese momento, lo que importaba era cómo, cuando él tuviera el molino, iban a venir un montón de autos más a esa ruta. Entonces, ahí el principio es, no necesito predecir el futuro, en términos de tener información para poder controlarlo. Si yo, con lo que haga, puedo controlar el futuro, ya tengo todo lo que necesito. Ese es el principio del piloto del avión, como lo llama Sarasvati. Y ahí, ya para cerrar esta descripción del tipo de pensamiento efectual, vamos a contrastarlo. Quien piensa con pensamiento causal, es decir, el pensamiento de un o de una gerente, piensa con un pensamiento centrado en la recompensa esperada, en esto de, me trazo tal objetivo, porque atrás de ese objetivo voy a tener tal logro, y en función de eso oriento la acción. Quien piensa con pensamiento efectual, este pensamiento característico de las y los emprendedores, está centrado en el riesgo, en la pérdida tolerable, cuánto estoy dispuesto a perder para obtener determinados objetivos, metas. Quien piensa, en términos de pensamiento gerencial, está centrado en el análisis competitivo, por eso mira la demanda, mira la competencia, mira qué están haciendo, tiene inteligencia competitiva, etc. Y él o la emprendedora, que piensa con racionalidad efectual, está centrado en qué vínculos va a poder desarrollar para escalar comercialmente, para llegar a nuevos mercados, para entrar con un nuevo producto o servicio a ese mercado, que no le importa el tamaño tanto que tiene, etc., porque lo va a ir reconfigurando en la medida que entre. Y por último, el pensamiento gerencial o causal está centrado en el conocimiento preexistente y en la predicción. Todos los manuales de negocio, de estrategia, tradicionales, hablan de cómo predecir el futuro, y por eso pienso distintos escenarios posibles para que nada me sorprenda. Bueno, ¿qué hacen los y las emprendedoras expertas? Y expertos piensan efectualmente, o tienen esta actitud de centrarse en las contingencias para apalancarse y crecer. Dicho esto, y pareciera que es un Boca vs. River, y ahí ya no quiero entrar porque Rubén es muy fanático de uno de esos dos equipos, así que no quiero entrar en controversias futbolísticas, esta diapo, si no es de Rubén, es de Néstor, tiene muchísimos años y es el proceso emprendedor. ¿Cómo va atravesando distintas etapas un emprendedor o una emprendedora desde que tiene ganas hasta que va consolidando una idea, genera un proyecto, inicia una empresa, y después va creciendo en esa empresa? La pregunta que le da título a la charla es, ¿en el proceso emprendedor se requieren las mismas habilidades? ¿A lo largo del proceso, lo que me sirvió en la etapa inicial, me sigue sirviendo en la instancia posterior? ¿O al revés, lo que me serviría en una instancia posterior, ¿me sirve al inicio? Bueno, la respuesta es no. Y ahí es donde viene el sentido de la lógica de la propuesta efectual de Sarasvati. No es un versus, no es un Boca vs. River. Tiene una secuencia que se piensa de esta manera. Al inicio de toda empresa hay mucha incertidumbre, mucha indeterminación, mucha ambigüedad. Voy a ir descubriendo el camino a la medida en que vaya a transitar. Hay excelentes planes de negocios que cierran muy bien el papel y después cuando se ejecutan, no se ejecutó ni tres comas seguidas de lo que proponía ese plan de negocio. Eso funciona en la vía. Es la vía versus la planificación en abstracto. En esa instancia inicial funciona muy bien la lógica efectual. Esta lógica que describíamos con los principios de racionalidad efectual de Sarasvati. Pero después, cuando estoy en marcha, cuando ya transité la etapa inicial, ya mi producto o mi servicio está en el mercado y tengo que empezar a contratar gente, ganar mercados, escalar, organizar la administración, etc. Ahí tengo que tener la racionalidad que tiene un gerente que justamente se orienta a ese tipo de objetivos en campo de certeza, no en campo de indeterminación y de incertidumbre. Con lo cual, lo que vemos es que la racionalidad efectual y la racionalidad causal son complementarias. Y Sarasvati lo que propone no es en etapa inicial solo efectual. No, en realidad lo que dice es, a lo largo de la vida de la empresa, quien la lleva adelante, va alternando estas dos racionalidades y va jugando con una o con otra. Lo que sucede es que, en etapas iniciales de gestación o de puesta en marcha, la lógica efectual predomina, voy a usar las dos, pero es predominante la efectual, y en etapas de consolidación voy a usar la lógica causal, la lógica característica de los y las gerentas de negocio, pero también voy a tener ese chip efectual para activarlo cuando lo necesite. Por ejemplo, esto, en este momento, digamos, grandes empresas también tuvieron que adaptarse y hacer limonada con los limones del coronavirus. Bueno, voy a tener que ir alternando las lógicas a lo largo de todo el proceso. Pero la reflexión que tenemos que hacer como emprendedores y como emprendedoras es, mis habilidades, lo que soy, lo que sé, los que conozco, digamos, me sirven en etapa inicial o me servirían en una etapa posterior, entonces no lo tengo que quemar y tengo que desarrollar nuevas capacidades, o juntarme con gente que tenga capacidades complementarias para que se adecue a lo que necesito en el desarrollo de mi idea o de mi negocio hoy. Bueno, la reflexión es, lo que te sirve en una instancia puede no servirte en la posterior. Es más, lo que te hace bueno para una instancia inicial puede ser malísimo para una instancia posterior o viceversa. Esa es la reflexión conceptual, teórica, que quería compartir y la idea es que ahora conversemos en plenario y vayamos ajustando la propuesta. Excelente, Juan, excelente, excelente. Vos sabés que voy a compartir algo con vos, como si nadie nos estuviera escuchando, pero una de las cosas que más extraño de la presencialidad es que en este momento, cuando vos pusiste la filmina de él, muchas gracias, se escucharía un aplauso cerrado de todas y todos los que están participando. Y extraño mucho aplaudir, extraño mucho aplaudir. Me genera muchos, muchos aplausos. Mirá cómo la gente va aplaudiendo. Y los aplausitos son horribles, pero es lo que hay. Sí, pero la verdad que excelente. Así como nos enseñó Gus a aplaudir. Excelente, Juan, realmente excelente. Dos cosas. Una, voy a ir invitándolas e invitándolos a que por favor pongan sus preguntas, reflexiones y demás para aprovechar este tiempo de interacción con Juan en el chat. Tanto aquí los que están en el campus como aquellas y aquellos que están por YouTube. Mientras tanto, la otra cosa en realidad van a ser tres. La otra cosa que te voy a pedir, Juan, y les comento a las emprendedoras y los emprendedores que están, es si generosamente podés compartirnos el link para la descarga de tu libro. Juan es coautor de un libro, se llama Incremental, se lo pueden descargar de forma gratuita, y es una lectura, pero sumamente recomendada, si son emprendedoras y emprendedores, o si están interesados en la promoción del desarrollo emprendedor. Y mucho de esto que hoy Juan trajo, lo van a poder encontrar ahí en el libro. Te hago una pregunta, Juan, mientras nuestras emprendedoras y emprendedores van pensando sus preguntas y proponiéndolas. Pensaba, mientras te escuchaba, en lo siguiente. Es altísimamente probable que muchas y muchos acá adentro hayan asistido a alguna instancia de capacitación por fuera de lo que es capacitar en su larga vida emprendedora. Y si no entiendo mal, pero más allá de que quizás no lo dijiste tan taxativamente, es altísimamente probable que hayan recibido una capacitación que esté más centrada en esta lógica causal. Es decir, que al asistir a una jornada de capacitación, de donde sea, les hayan dado más. Una instrucción, como si fueran gerentes o gerentas, antes que como si fueran emprendedores o emprendedoras. Y en realidad la pregunta ahí adentro es, entonces, ¿hay formaciones diferentes? Digamos, uno requiere como músculos diferentes, si es emprendedor, si está en ese momento inicial, a si tiene que gestionar una empresa que ya tiene unos pasos dados en el mercado. ¿Está genial tu pregunta, Rubén? Y la verdad que vos sos un actor... Como siempre, yo hago preguntas geniales. Por supuesto. Vos sos uno de los actores nacionales, junto con muchos más, por supuesto, que compartimos esta cruzada, del proceso de adaptación de lo que teníamos a la mano en el momento en que empezamos a trabajar con emprendedores para ajustarnos a cosas que efectivamente les sirvieran. Y lo que teníamos allá, no sé, por los 90, por los 2000, eran tecnologías venidas del management, y venían de esta literatura más de gestión de empresa en marcha, ¿no? Y ahí, hasta que no surgieron estas metodologías que describimos en la primera jornada, la verdad es que no teníamos mucha otra herramienta, y lo que aplicábamos era, hacer tu plan de negocio. Y le decíamos a alguien que tenía todavía una idea muy inicial, que si no hacía el plan de negocio no podía emprender. Bueno, eso fue una mala práctica, que fue sistémica durante un periodo largo de tiempo, hasta que aparecieron estas nuevas metodologías ágiles de pensamiento visual que estaban mucho más preparadas para la alternativa. Como lo decías hace un rato, en Incremental, que ahí lo compartió Gus, porque lo tenían en celu, agradecido, con Graciela, desarrollamos, Graciela Gallo, que es la coautora del libro, desarrollamos algo de esta lógica un poco aplicada a casos, y estos casos que contaba hoy también están desarrollados en el libro, para ir haciendo como una visita guiada de cómo cambió la escena a partir de que este nuevo escenario emprendedor de empresas disruptivas que habían obligado a reconfigurar metodologías fue ganando terreno. Hoy, la verdad es que un emprendedor o emprendedora que está iniciando hoy esto, se conectó a capacitar, o encuentra herramientas en una ONG, o en un organismo de gobierno, en un incubador o lo que sea, la verdad es que encuentra herramientas adecuadas. Hace 15 años no existía esto, así que aprovechen esa bondad del contexto y aprovechen que hoy sí existen herramientas para captar este proceso de incertidumbre, de indefinición, de aprendizaje del mercado, etc. Excelente, Juan, buenísimo. Buenísimo no solamente el consejo, sino además el enfoque, y destaco y valoro lo importante de que lo traiga, digamos, a este espacio, porque muchas veces, me imagino, puede haber confusión. Esto es, y corregime si lo estoy diciendo mal, pero es como si yo me anotara en un curso de italiano y empezara a ver que lo que me están enseñando es portugués. O sea, sí, se parece, qué sé yo, algo puedo entender, pero en realidad yo quiero aprender italiano, y de repente siento que las necesidades de italiano que me llevaron a hacer un curso de italiano no se corresponden con la oferta de portugués que me están ofreciendo. ¿Sería algo así? Sí, total. Y si no descubro a tiempo que estoy en el ámbito equivocado, lo que puedo hacer es deformar, digamos, mis prácticas, que era lo que sucedía, digamos, también esto de retrasar la puesta en marcha porque necesito hacer el plan de negocio antes, y el plan de negocio lo hago sobre estimaciones que, la verdad es que eran totalmente inciertas, y ni siquiera tenía definido el proceso productivo en detalle, pero me ponía a hacer eso, otro que me decían, la incubadora que tenía que hacer. Bueno, la verdad es que sí, es medio aprender, que me enseñe en portugués cuando yo necesitaba italiano. Entonces, ahí, las reglas generales, y por eso está bueno también problematizarlo, porque no es que, ah, bueno, yo soy emprendedor, emprendedora, entonces no necesito mirar el mercado. Digo, no propones a las BAT y eso, pero ni lejos, ni la lógica efectual, ni justifica la, digo, la acción suicida. Digo, nadie está pensando en eso. Por supuesto que tengo que ir generando, en esto de la pérdida tolerable, acciones que me permitan aprender mucho a bajo costo. Ese es, en definitiva, el principio central de las metodologías ágiles. Ahora, si me quedo solo en la planificación, o si me quedo solo en, nada, en desarrollar el producto hasta que esté lo suficientemente lindo para que me guste, para que entonces le gusten los clientes, lo cierto es que nunca paso la acción. Y ahí, esta premisa de, ojalá te enamores, que en algunos de los talleres compartimos, le suele pasar a los emprendedores y las emprendedoras que además son muy perfeccionistas y muy obsesivos del producto porque suelen enamorarse del producto o incluso de el modelo de negocio tal como lo venían desarrollando y el mercado te puede decir otra cosa. Te puede decir que lo quiere distinto o que lo quiere a ese producto o a ese servicio pero distribuido de otra manera. Y si no soy lo suficientemente ágil para aprender rápidamente de eso que me está diciendo el mercado, la verdad es que, la pérdida puede ser grande si persisto con un plan de acción que no esté siendo validado por quienes en definitiva van a ser mis clientes. Así que dicho eso, la lógica efectual no es en absoluto una lógica de mandarte, tirarte la pileta y después fijarte en el camino si tiene agua o si no tiene agua. Al revés, es meter el pie de a poquito, fijarte la temperatura, andar midiendo y andar arriesgando en la medida en que vas viendo que lo que vas proponiendo tiene eco en el mercado. Y ahora voy a las preguntas, van apareciendo varias preguntas y comentarios pero que te los quiero compartir desde ya. Pero vos marcaste tres puntos sobre los cuales porque nosotros lo venimos conversando del lado de la formación y el impacto que puede tener en la búsqueda de las emprendedoras y los emprendedores cuando, digamos, están habitando un mundo y de repente sienten que le están hablando de otro mundo diferente y uno puede sentirse ahí medio desorientado. Y marcaste tres puntos en esta diferencia y que me parece que son bien importantes en términos justamente de las sensaciones. Me gustaría que los repases y los enfatices pero esto de la relación con la incertidumbre, con las incertezas, con las carencias y esta necesidad de predecir el futuro o descubrir el futuro. Absolutamente, absolutamente. Esa es la línea y se suma un paso más que es creo que un paso clave que en esto de centrarse por ahí en el producto y en que para mejorar el producto necesito dinero y para conseguir el dinero necesito hacer otras cosas, etc. En realidad se va atrás de un tipo de capital y se desatiende el capital más cercano que tengo. Los capitales más cercanos que tienen los emprendedores son su propio capital humano en esto que decía quién soy, qué sé y el capital social, las redes de contacto, los vínculos, pero que no es algo estático, no es un stock que se va a quedar inmodificado. O sea, me apalanco sobre los que ya conozco pero salgo a conocer la gente que necesito para apalancar mi negocio. De ese conocer, de esas alianzas estratégicas, de esas redes de contactos, van a surgir lo que me va a permitir escalar el negocio. Y eso, la verdad es que si desatendemos esos principios, de alguna manera no, nada, nos pueden pasar estas alternativas, de arriesgar de más sin previsión y perder mucho cuando podría aprender y cambiar de curso y perder poco o de quedarme en un ejercicio de planificación y muy intelectual pero que no pasa la acción. Ahora, Rubén, si me permitís, hago un, si se quiere, el paso que falta. Década del 90, por ahí, decíamos, primeros años del 2000 había tecnología de gestión de empresas en marcha, bien, buenísimo, servía para el gerente o la gerenta, en el 2005, 2010, en Argentina en 2010 empezó a permear, 2010, 2012, empezaron a haber estas metodologías de pensamiento visual, pensamiento ágil, etcétera, hoy están estandarizados, ya es estándar en la industria, entonces, los emprendedores y las emprendedoras se encuentran con muchas más herramientas que le describen esto, cómo dar el primer paso, cómo usar herramientas que me sirven para la incertidumbre, etcétera. Ahora, lo que está faltando y por eso la razón de esta charla probablemente no es en la etapa inicial, no es las habilidades de la etapa inicial, es las habilidades que voy a necesitar desarrollar para crecer y un mal tránsito entre la etapa emprendedora y la etapa de crecimiento y de consolidación hace que los negocios no crezcan y nosotros, de alguna manera, por asistir la lógica de los emprendedores, validamos que eso sirve para siempre y no sirve para siempre, me sirve para el lanzamiento, me sirve para los primeros años, es como la marcha, poner primera y poner segunda, me sirve para arrancar, pero si no pongo tercera y no pongo cuarta, nunca voy a agarrar velocidad, nunca voy a crecer y el año 3 del nuevo emprendimiento, si sigo aplicando las mismas estrategias que aplicado en el año 1 o en los primeros meses, bueno, la lógica va a ser que me mantenga siempre pichón, que no crezca y ahí es donde le hacemos un daño a los emprendimientos porque terminan siendo emprendimientos de bajo potencial, entonces, ahí las emprendedores y los emprendedores que estemos compartiendo este espacio, la racionalidad es, bueno, ¿cuándo tengo que cambiar el chip? ¿En qué momento tengo que empezar a hacer las cosas que haría un gerente? Y lo que me sirvió para la etapa emprendedora, digo, tengo que hacer el duelo y tengo que empezar a pensar de otra manera, ese tránsito es clave para que los negocios crezcan. Excelente, está buenísimo, por lo tanto, y en función de lo que propone la charla de hoy, pensarse, uno, en términos de desafíos y solución de desafíos cuando emprendedor, otro, en términos de desafíos y abordaje de esos desafíos en tanto gestor, gerente de esa empresa que cree. Te voy pasando preguntas que vienen además con comentarios. Cerveza Coco dice que fue espectacular la charla, que siendo de Bariloche dice que vos lo vas a entender por estar en Esquel, tiene una gran dificultad de los fletes para hacer llegar nuestros productos a los mercados que queremos. ¿Qué tipo de alianza o solución se puede adoptar para achicar esos costos? Tremendo. Primero, leía Cerveza Coco en el inicio de la presentación, bienvenido a Bariloche, teníamos gente de todas las provincias patagónicas, no vi nadie de Tierra del Fuego pero teníamos de Chubut, Neuquén, Tierra del... No, perdón, Santa Cruz y alguna más que me estoy olvidando, así que bienvenido. Y Río Negro. Y Río Negro, y Río Negro, tal cual, Bariloche. Bueno, justo uno de mis de mis instancias profesionales fue gerenciar una incubadora de empresas que está en Esquel, así que te entiendo porque imaginate si los fletes son complicados a Bariloche, imaginate 300 kilómetros más abajo y es un componente muy grande de los costos. Justo apalancándonos en esta propuesta de Sarasbati, la verdad es que para esas economías regionales que necesitan insumos que están a 2.000 kilómetros, muchas veces que además de traer los insumos de 2.000 kilómetros tienen que vender los productos a 2.000 kilómetros, entonces tengo fletes de venida, fletes de vuelta, compito con otra gente que tiene la vuelta de la esquina de los proveedores, etcétera, no hay una sola estrategia, hay un conjunto de estrategias. Ese conjunto de estrategias por supuesto que puede tener que ver con generar diferenciación del producto y más de marketing, pero apalancándonos en la propuesta de Sarasbati, la verdad que las alianzas estratégicas son como una receta de solución. Es muy difícil juntarse con otros, lo sabemos todos y más en los negocios, pero justo uno de los principios que tiene que ver con esto de armar la colcha loca, armar el patchwork de una manta a medida, tiene que ver con cambiar el chip de que la competencia es competencia en el mercado destino, pero es socio en el mercado de origen. Entonces, puedo pensar un esquema de cooperación y de competición a la vez. Y si no ganas volumen, el fluente te va a seguir partiendo al medio, no vas a conseguir precios, además, supongamos, digo una pavada, le tengo que comprar la botella Rigoló que es la única fábrica de vidrio en Argentina, es un negocio de volumen. Una forma es apelar a ese principio, al principio de las alianzas estratégicas y entender que en algunas instancias quien es mi competidor puede ser también mi socio para determinados procesos. En definitiva, digo, hay estrategias de ganar en conjunto y la propuesta de generar alianzas estratégicas para ganar en conjunto es una propuesta interesante para muchos negocios que tienen que atravesar este tipo de desafíos. Perdón, estaba muteado. Buenísimo, Juan, te doy un dato que te va a poner un poco nervioso, pero tenés el honor de que esté aquí escuchándote el señor Javier Estrada, que está ahí sentado, un ídolo y un grande. María dice que, bueno, nunca había escuchado hablar del pensamiento efectual que le pareció muy interesante, que va de la mano con la movilidad actual de la sociedad y del consumo, dice que le abrió la cabeza ya que solo pensaba que existía una manera de hacer las cosas. Objetivo cumplido en ese sentido, que estaba justamente esa manera de hacer las cosas estaba seguida del pensamiento gerencial y, bueno, que este pensamiento efectual es como aprender a navegar en la incertidumbre, ser resilientes y también de la mano de la creatividad. Total. Ahí hago un pie de página que está bueno, Rubén, para reflexionar en esto de las habilidades, ¿no? Porque, a ver, en términos de desarrollo emprendedor y Rubén es uno de los especialistas nacionales en este tema, hablamos de competencias emprendedoras como aquello que te hace competente para ser emprendedor, ¿no? Y describimos algunas, no sé, ser creativo, creativa, tener capacidad de planificar o de proyectar, tener orientación al logro, tener capacidad de cumplimiento, hay un conjunto. Ahora, si las listamos en abstracto, la verdad es que es un lindo paisaje de, bueno, tenés que hacer esto, esto, lo otro, y hay un montón de sitios web de divulgación de la temática emprendedora que te dicen todas las cualidades que deberías tener y si vos te contrastás contra eso, decís, a mí me falta 5 de 10. Bueno, la verdad es que no hay una receta única para ser emprendedor o emprendedora y cada emprendedor o emprendedora va haciendo su propia receta para emprender. Con lo cual, primero, no comprarse ningún estándar de afuera, en realidad justamente el principal capital que tienen para emprender son ustedes mismos, sus capacidades, sus conocimientos, sus inclinaciones, esto de mirar distinto y que se le ocurra algo que a alguien alguien al lado no se le ocurriría porque no es algo que es una necesidad estática del mercado o con una mirada más tradicional de que las oportunidades están afuera. En realidad, las oportunidades están adentro de la persona que la lleva adelante o en un conjunto de eso, interno con el mercado, con el externo, etc. Ahora, no me preocupa tanto esto del inicio porque probablemente muchos de los que nos están escuchando lo tienen resuelto, sino más bien en esto del cambio de chip para escalar. No se acten a habilidades que sirvieron en el pasado exclusivamente porque tal vez me sirvieron en una etapa inicial, el problema es que no me sirven en una etapa posterior, concretamente. Hacer múltiples cosas, hacer diez cosas a la vez, es algo que le sirve mucho a los emprendedores y a las emprendedoras en etapas iniciales porque tienen que resolver problemas muy diversos entre sí, de comercialización, producción, distribución, etc. Ahora, en el año 5, si no tengo equipos que hagan esos procesos, si no tengo gente a la que le pueda delegar alguna de esas tareas, voy a tener un problema de crecimiento. Insisto, el multitasking de etapa inicial puede no servirme al año 3. Si pierdo esa ecualización, digo, si esta charla lo que hizo es validar ah, qué bueno, entonces, porque soy aspectual, soy buenísimo o buenísima, esta charla está funcionando mal. Lo que tiene que dejar esta charla es en parte de, hay habilidades que están buenísimas y que son súper valiosas en la etapa inicial, pero probablemente me estén obstaculizando el crecimiento. Entonces, ahí esa ecualización de, en qué etapa estoy del proceso de emprendedor y qué necesito para esta etapa y qué capacidades tengo que desarrollar o contratar o asociar o lo que fuere, bueno, es parte de lo que queríamos problematizar. Excelente, excelente, buenísimo. En esto del desarrollo, dice Ariel, siempre la parte más complicada es la de conseguir recursos. ¿Qué tips podés dar para eso? A ver, Ramón, eso, Rubén, hace un para eso, una visión de la mano de esta propuesta para no traicionar, digamos, la propuesta de Efectuation y de lo que estamos compartiendo en esta charla. Como el primer capital que propone la propuesta de Efectuation es lo que tengo a la mano y en eso que tengo a la mano es lo que soy, lo que sé y a quienes conozco, lo que propone Efectuation es basarte en esas alianzas estratégicas para conseguir lo que te falta y lo que te falta se va cambiando en el contexto porque por ahí consigo una pavada, consigo alguien que se asocia conmigo como socio capitalista, digo, la forma más directa. Bueno, a partir de que tengo eso e internalizo ese vínculo y tengo ese dinero puedo estar en un estadio dos y en ese estadio dos puedo generar nuevas alianzas o puedo generar nuevas metas y así, ir escalándolo. La verdad es que no hay una receta única el tema de conseguir capital, a ver, cuanto más dinámico es el emprendimiento, cuanto más grande tiene potencial de ser, más capital va a necesitar, pero eso funciona muy distinto de acuerdo al rubro y de acuerdo al perfil de negocio que vaya a desarrollar. Si soy, y no sé, una startup tecnológica, bueno, la forma de desarrollarlo está en la industria del capital emprendedor y me tengo que apalancar en ese perfil de inversión. Si estoy en un negocio convencional, la verdad es que tengo que pensar en herramientas más tradicionales. Conseguir un socio capitalista es una gran estrategia. También puedo pensar en financiamiento convencional si, por ejemplo, tengo algún capital previo que pueda poner de garantía para sacar alguna línea de financiamiento. ¿Hay alguna línea de financiamiento de promoción del desarrollo? Yo siempre menciono la del Consejo Federal de Inversión y la del CFI que si vos tenés garantías es ideal, pero es ideal en términos de que la tasa es baja. No es ideal en términos de que lo necesito la plata mañana porque tarda mucho en monetizarse y así tengo que ir haciendo una ecualización uno a uno de las distintas posibilidades y el consejo es hagan la que les parezca que es la más adecuada. Vender algo y capitalizarse con algo que tenía conseguir alguien que me preste ir al mercado formal de capitales y calificar ahí hacer un esfuerzo para, no sé, ganar concursos digo, no hay una receta única cada emprendedor o emprendedora tiene que medir en su ecosistema y en su propuesta de negocio cuál es la que mejor le combina y la verdad es que los emprendedores que hacen y que logran siempre afrontaron esto de que le faltaba algo para arrancar no hay un emprendedor que te diga si ya tenía todo y entonces lo hice la verdad es que la descripción de los procesos de puesta en marcha de empresas siempre es desde un lugar de me faltaban un montón de cosas y me fui vinculando con quienes me podían aportar eso que me faltaba entonces insisto en el principio este de las alianzas estratégicas que propone Saravati porque en definitiva cuando uno escucha las historias de emprendedores siempre hubo algo de eso atrás de la puesta en marcha y de conseguir lo que le faltaba ahí quiero tomarme el atrevimiento Juan de poner un par de elementos ahí lo voy a anclar en un caso en un caso justo que podemos que vi en uno de los foros de nuestro campus de capacitar donde alguien bueno muestra un producto varias emprendedoras emprendedores reaccionan che que bueno me encanta que se yo donde los producen donde los comercializan los puedo comprar y dice bueno no estoy en etapa de prototipado por lo tanto y el planteo que hace es para crecer y me parece interesante traerlo para crecer y consolidar esta empresa necesitamos un subsidio del ministerio de desarrollo productivo y acá el planteo es el siguiente si en el diagnóstico que ustedes hagan de su problema después de un análisis esudo y profundo concluyen en que la solución a sus problemas es plata está mal hecho el diagnóstico está clara o sea el mejor indicio de que diagnosticaron mal sus problemas es que concluyan que con plata lo solucionarían yo les quiero contar algo que es bien impactante pero con plata yo sería lindo o sea a ese nivel opera la plata entonces digamos la plata en algún punto digamos la soluciona todas las cosas es un catalizador digamos es un medio que me permite resolver cosas y para anclarlo en una de las cosas que contaba Sebastián Morandi uno de los directores de la subsecretaría en el lanzamiento de PAC Emprendedor esta convocatoria para ANR decía uno de los errores comunes que cometen las emprendedoras y los emprendedores cuando aplican es que en lugar de presentar un plan de inversión presentan un plan de gastos y la diferencia o sea una cosa que yo diga necesito no sé 80 mil pesos para comprar tal insumo que me permitiría bajar tales costos de producción entonces generar tales mercados entonces incrementar mi rentabilidad de tal forma y otra cosa es que diga necesito 80 mil pesos para comprar esta máquina una impresora 3D que me permitiría producir más barato en el segundo caso estoy definiendo el destino de la plata quiero comprar tal cosa los que son asiduos de estos vivos de capacitar donde estoy yo saben quién es Benicio Benicio es mi hijo de 4 años y Benicio todos los días quiere comprar algo pero todos los días quiere comprar algo es a veces quiere comprar un chupetín otra vez quiere comprar un gallo otra vez quiere comprar un conejo otra vez quiere comprar una moto todos los días quiere comprar algo el emprendedor no puede estar en la lógica Benicio de quiero comprar algo lógico que si miran van a tener algo para comprar pero si sus problemas son no tengo tal máquina no tengo tal insumo no tengo no sé un avión para transportar la producción de un lugar a otro y hacerlo más barato si sus problemas son esos tan mal diagnosticados los problemas entonces antes que pensar en la plata que necesito lo que tengo que pensar es cuál es el plan que quiero ejecutar y dónde necesito soporte financiero para ese plan última pregunta el tema de las alianzas fue generando muchas consultas María pregunta ¿a qué se refieren cuando hablan de lo positivo de hacer alianzas? ¿de potenciales clientes o de hacer socios en nuestros proyectos? es interesante la pregunta y en realidad en esto de la colcha loca esto de la manta de retazos hay un mix hay de todo hay potenciales competidores que se transforman en socios para alguna cosa hay potenciales inversores hay gente que me puede llevar a otro mercado hay un mix de todo potenciales clientes potenciales socios potenciales inversores amigos de la causa gente que se compenetra y te lleva a lugares no sé desde la promoción de lo que venís haciendo hasta presentarte a alguien más entonces la verdad es que es un mix lo que menciona Sarasvati que insisto no es un trabajo prescriptivo Sarasvati no dice lo que tenés que hacer lo que te dice es lo que vio que hacían a quienes les había ido bien como emprendedores expertos o de alto impacto y lo que decía era que eran muy vivos muy bichos a la hora de ir diseñando esta manta iban viendo a quién podían acceder qué les podía aportar y cómo se podía conjugar con lo que le aportaba otro u otra y así iban haciendo un diseño de alianzas estratégicas pero no porque sí no para conocer gente por conocer gente en realidad siempre desde esa visión de lo que le pueden aportar el proyecto que lo vincula y desde ese lugar no hay una receta para desarrollar alianzas no se puede decir bueno vos lo que tenés que conocer es la verdad es que eso va a depender del proyecto y del tipo de negocio y del estadio en el que esté cada uno o cada una de ustedes excelente sí sin dudas en cualquier caso digamos y de nuevo perdón Juan por el atrevimiento pero en cualquier caso el dato y me parece que de alguna forma este efecto ya apareció es tomar el aliarse el apoyarse el buscar socias socios como una necesidad digamos como parte de una estrategia que efectivamente funciona había dicho que era la última pero hay una que me parece que está bueno que las preguntas Gustavo pregunta una vez que realmente estás creciendo y las cosas se te van de las manos porque solo no podés ¿cómo hacés para encarar el siguiente paso? dice que intentó que una consultoría le resultó muy costosa Uff Temón bueno justo la crisis de crecimiento es parte de ese cambiar de capacidades ¿no? y obviamente como todos los demás en la charla no hay recetas únicas y puede ser un asesoramiento externo claramente pero también tiene que ver con la cultura organizacional que vos vas desarrollando en tu negocio crecer tiene un montón de complicaciones esa es una de las razones por las cuales muchos emprendimientos optan por quedarse siempre una estructura más informal más asociada a lo que funcionaba en los primeros años crecer tiene que ver con ordenar la administración tiene que ver con contratar gente tiene que ver con empezar a tener gastos asociados a esas contrataciones o a la formalización que no tenía en inicio hay un montón de condicionantes que tienen que ver con el crecer y que solo es sustentable en la medida que crezca orgánicamente todo que crezca la participación en el mercado que crezca la capacidad productiva que se incrementen las capacidades en la medida que se van incrementando también los costos ahí insisto no hay una receta y la verdad es que una forma es contratar este conocimiento de una consultora como hiciste si no te funcionó otra forma que además es la que nosotros solemos recomendar habitualmente juntarse con gente que ya haya pasado por ahí concretamente mentores o mentoras gente que es un empresario o una empresaria consolidada o consolidada que tenga esa experiencia que vos estás atravesando en este momento y que desde esa experiencia personal mucho más que de un libro mucho más que de la teoría te pueda contar o pueda mirar darte una mirada de cómo lo resolverías si estuviera en tu lugar un poco apelando a su conocimiento previo me parece que un mix de esas cosas algo de tecnología contratada codificable más de libro y un mix de vincularse con gente que haya atravesado por ahí puede servir hay dos cosas en el propio campus de capacitar pueden encontrar detalles sobre el programa de mentorías de la subsecretaría de emprendedores va a haber próximamente otra actividad para que lo vean y desde ese lugar entender la lógica de esto más allá de la propia red de mentores de la subsecretaría hay otras instituciones que también ofrecen esos servicios de mentoría que son bien interesantes una y dos busquen en las charlas que están grabadas en el campus de capacitar que alguna vez hablamos de qué es lo que hacen bien los emprendedores a los que les va bien y uno de los puntos que insisto no es análisis teórico sino que está sustentado en la casuística de estudios como el Global Entrepreneurship Monitor o el G-Index digamos estudios a nivel global que claramente toman casos de Latinoamérica también es que los equipos mutan cambian su complejidad a medida que el equipo crece y en función de esto que decía Gustavo si yo tuviera que decirle un lugar donde tiene que empezar a mirar es si el equipo con el que arrancó la empresa es el mejor equipo para este nuevo momento de la empresa revisar los equipos y cómo se componen es una buena práctica de aquellos emprendimientos que logran transitar esta crisis del crecimiento que mencionaba Juan con buena tasa de éxito digamos o sea logran consolidarse a partir de eso pasa que a mí me encanta decir esto tenemos que separar o sea el mundo de los negocios no es un mundo de sentimientos entonces yo arranqué con un equipo de personas con las cuales me encariñé porque mirá aguantamos las peores tormentas juntos espaldas con espaldas y salimos adelante entonces cómo ahora los voy a dejar de lado bueno primero se trata de dejarlos de lado pero si no tenés pensado modificar o revisar ese equipo lo más probable es que este crecimiento te lleve puesto y si te separás de esos sentimientos y te concentrás en los negocios vas a ver que necesitas nuevas habilidades en ese equipo necesitas nuevas experiencias en ese equipo y desde ahí ir mutando Juan no te los voy a leer porque te agrandás y después te vuelves insoportable ahí en Esquel pero la gente está encantada con la charla realmente fue muy muy buena lo digo muy en serio nos permitió abrir la cabeza empezar a entender y tomar digamos esta esta perspectiva de que efectivamente hay un conjunto de habilidades que hacen a lo emprendedor y otras que hacen a la gerencia y que a veces nos exigen ser gerentes cuando estamos emprendiendo y entonces empezar a sentirnos más cómodos con esto de ser emprendedor así que muchas muchas gracias fue realmente muy muy bueno quiero decirle a las emprendedoras y a los emprendedores que el próximo martes al mediodía a las 12 del mediodía más exactamente vamos a tener otra actividad en vivo son de las actividades que llamamos creando comunidad es una actividad solamente para las emprendedoras y los emprendedores que están dentro de la plataforma nos sale por por youtube así que aquellos que están en youtube ingresen a la plataforma ya les voy a repetir cómo pero de esta forma ingresan en argentina.gov.ar barra capacitar barra producción encuentran ahí un formulario completan los datos y les enviamos un nombre de usuario y contraseña para que ingresen y entonces este viernes al mediodía las 12 del mediodía exactamente vamos a tener una actividad de creando comunidad es una actividad muy divertida donde lo que buscamos es esto digamos que vinculen dialoguen entre ustedes en pos de apoyar esto que decía Juan de empezar a experimentar y desarrollar ese músculo de construir alianzas conocer el entorno y demás en pos de apoyar la actividad de la actividad de la actividad de la actividad y demás lo que buscamos llegar a